Gracias al respaldo de la Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior y con apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación del Cesar entregará asistencia humanitaria y alimentaria para adultos mayores de 70 años, indígenas, población afro y migrantes venezolanos que los ayudarán a subsistir en lo que resta de este aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. De acuerdo al cronograma de la Administración Departamental, los adultos mayores beneficiados serán quienes integren algún programa de apoyo del municipio, el departamento o la nación. En total serán 5.774 adultos cobijados en el Cesar. A todo esto se sumarán 8.600 paquetes alimenticios que llegaron por intermedio del Ministerio del Interior, que en coordinación con la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar y la Secretaría de Gobierno Departamental se entregarán exclusivamente para población migrantes venezolanos legalmente registrados ante Migración Colombia. De igual manera, el Ministerio enviará 5.000 mercados para atender a indígenas y población afro en este departamento. Es decir, que será cerca de 20.000 ayudas específicamente para estos grupos poblacionales en el departamento del Cesar. De acuerdo al secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Campo, manifestó que ya comenzaron a llegar ayudas del Gobierno Nacional para la Población Migrante Venezolana, que se traduce en cerca de 8.600, inicialmente llegaron 12.000 mercados y en los próximos tres días, los otros para las personas que están incluidas en el Censo Poblacional de Migrantes Venezolanos en Valledupar y otros municipios del Cesar. Sobre los otros grupos beneficiados, espera la confirmación del despacho por parte del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, indicó Campo Corrales. La distribución de esta asistencia humanitaria y alimentaria que se tiene hasta el momento será de manera articulada a partir del miércoles 15 de abril entre la Oficina de Política Social y la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, con el acompañamiento de la Policía Nacional, Cruz Roja, Ejército Nacional y Defensa Civil. ¡Gracias!